Señor consejero, 2016 ha pasado a la historia como el año con más reclamaciones y quejas en sanidad desde que existen registros en Castilla y León, 20.883. Desde aquí quiero empezar mi intervención dándole la enhorabuena por este récord. No voy a entrar en ningún rifirrafe con usted, solo quiero que en esta pregunta mía reflexione sobre esta magnífica gestión. Tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Señor Chávez, creo que ha utilizado usted algunos datos concretos, personales, que yo no voy a entrar a discutírselos porque esa manera de plantear las cosas yo creo que dificulta el debate político. Cuando habla de otros datos generales me gustaría matizarle algunos. Primero, las listas de espera en los tres hospitales de Valladolid están disminuyendo. Usted puede decir lo que quiera. Nosotros publicamos trimestralmente los datos. Yo le puedo garantizar que los datos de lista quirúrgica, al margen de ese debate que usted plantea, es decir, es que antes de la intervención quirúrgica ha habido que esperar una consulta, etc. Pero cuando estamos hablando de demora quirúrgica, estamos hablando de demora quirúrgica. Y le puedo asegurar, la demora quirúrgica se ha reducido un 20,4% en el último año, tanto en el hospital clínico, como en el hospital del Río Ortega, como en Medina del Campo. La demora media está situada en estos días aproximadamente en el hospital de Medina del Campo, en 42 días, en el hospital Río Ortega, 88, y en el hospital clínico, en 75. Y se ha reducido también en este último año. Les recuerdo que la demora media en España es de 105 días. De manera que estamos hablando de una cuestión que nos preocupa, que tenemos que seguir reduciendo, pero que también hay que reconducirla a sus justos términos. En tercer lugar, usted ha insistido varias veces en la temporalidad de nuestros profesionales y en la falta de plantillas. Le puedo decir que el hospital clínico al que usted se refería ha visto incrementada su plantilla en los últimos años sensiblemente. Entre otras razones, por la apertura de las nuevas áreas que se han producido del área técnica, de las urgencias, de los nuevos quirófanos y de las que se están produciendo en estos días, de cuidados intensivos, de la UCI coronaria, etc. Nuestro nivel de temporalidad es elevado, efectivamente. Está situado en torno al 30%, pero es un nivel de interinidad, no se equivoque. En nuestro caso no existen contratos eventuales fuera de plantilla mucho más allá del 1% de la plantilla. Sí que hay contratos interinos, pero estamos hablando de cuestiones distintas. La interinidad es una relativa garantía de estabilidad. La interinidad no es precariedad, señor Chávez. No compare usted aquellas prácticas de encadenar contratos sistemáticamente con la de un interino, que puede estar unos pocos años de interino. Eso da otra estabilidad. Por lo tanto, no puede ser exactamente lo mismo. Y le puedo decir que Castilla y León, en su servicio de salud, es uno de los que menos grado de eventualidad tiene. De eventualidad. Hay comunidades autónomas que llegan a tener hasta el 25% de su plantilla con contratos fuera de plantilla y ese sí que es un grado de eventualidad muy importante. Y finalmente, le diré, hemos hecho algunas mejoras, se han incrementado nuevas unidades. Estamos haciendo este año un importantísimo esfuerzo en tecnología, precisamente, con la incorporación de nuevos mamógrafos, usted hacía referencia a la mamografía, con la adquisición de un nuevo TAC en el río Ortega y, en definitiva, con un compromiso muy importante de 10 millones de euros en el año 2017 para la mejora de la alta y la media tecnología en los hospitales de Valladolid. Y, finalmente, le recuerdo… El exagero tiene que terminar. Termino diciendo, le hemos hecho nuevas unidades, una excelente unidad del dolor, nuevas prestaciones como el trasplante pato renal y otro tipo de iniciativas que creo que están dando una respuesta razonable a las necesidades sanitarias en Valladolid. Muchas gracias. Gracias.